de la semana. Abrimos el espacio del portavoz, estamos ya miércoles trece de septiembre, semana en la que ha arrancado el curso escolar para infantil, primaria, secundaria, ciclos formativos, y por lo tanto tiene que seguir siendo una de las noticias de la semana. Ya nos acompaña la concejal de educación del ayuntamiento de Orihuela, ella es Begoña Cuartero. Begoña, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días a todos. Ya hablábamos contigo hace unos días de esos trabajos que el ayuntamiento ha hecho en los diferentes centros educativos de toda la ciudad, los problemas que han surgido con algunos de ellos, porque con las obras municipales no basta, tendrían que ser ya obras que acometiese el propietario del edificio, como en este caso es el gobierno valenciano, pero hoy sí que nos gustaría centrarnos más en la parte humana del inicio del curso escolar, porque han sido ¿cuántos alumnos los que han comenzado el curso aquí en Orihuela? Aproximadamente, contando todas las etapas, unos doce mil alumnos son los que se incorporaron el lunes, es el primer año que se incorporan todas las etapas al mismo tiempo, bueno, pero ha habido una coordinación total, no ha habido ninguna incidencia, todo coordinado, los centros han podido organizar paulatinamente la entrada de sus escolares y un día muy feliz para todos. Algunas lágrimas. Sí, los más pequeñitos, los de tres años. Los de tres años, pero bueno, sus profesores estaban ahí con ellos, sus padres también pudieron convivir con ellos esa mañana, no los dejaron de la mano y poco a poco se van acostumbrando, todos nos hemos acostumbrado. Efectivamente, y luego les encanta ir al colegio, por lo tanto, esta crisis solo dura unos días. Begoña, también tenemos aquí aulas en Orihuela de dos años, ¿no? De las experimentales que puso en marcha la Generalitat Valenciana del ciclo que es previo al de infantil. Sí, en el Villar Palací. Eso sigue este año igual. Sí, siguen igual con la incorporación de esos niños en ese aula. También tenemos en el Villar Palací dos, un aula de educación especial, de asil. Muy bien. ¿Cómo va el tema de la jornada continua aquí en Orihuela? Jornada continua, todos los colegios prácticamente en nuestro municipio están con jornada continua, a excepción del oratorio y del Oleza. Bueno, el Virgen de la Puerta tampoco tiene jornada continua, tiene también partida. Son los tres colegios. Muy bien. Los demás, todos son unidos a la jornada continua. Y tienen la opción de, en cualquier momento, si se sigue el procedimiento establecido, de consulta con los padres, en cualquier momento se podrían sumar a esa jornada continua, entiendo. Sí, sí, claro, efectivamente, pueden solicitarlo. Pueden solicitarlo si el consejo escolar del centro lo exige. ¿Incidencias que se han producido en las últimas semanas con el tema de las matrículas, escolarización, algún problema, algo anormal? Bueno, problemas siempre surgen porque son 12.000 alumnos, ¿no? Pero todo, como viene todo informatizado, viene por todo, por la aplicación ITACA, que es de consellería. No hay ninguna incidencia que destacar. Ahora sí, después, un haber cerrado ya el proceso ordinario de matrícula, durante todo este verano hemos recibido muchísimas nuevas matrículas en el proceso extraordinario. No sabemos por qué este año tantas matrículas fuera del plazo ordinario. Y tenemos también otras solicitudes de cambio de colegio. Ahí tenemos, precisamente, esta mañana hemos tenido una comisión de escolarización en la que se ponen todas estas nuevas solicitudes sobre la mesa y se resuelven con los inspectores presentes en la comisión de escolarización. Esto que vuelve locos a directores de los centros, a la concejalía, cambios, solicitud de cambios, nuevas matrículas. Sí, porque tienes que ir mirando qué plazas tiene vacante, qué colegio no tiene vacante, qué niveles. Pues aquí no me queda, pues el otro director dice, pues mira, yo sé que tengo hueco, porque tienen que estar todos escolarizados, eso está claro. Pero bueno, destacar que casi todas las familias que han elegido el lugar, el colegio que han podido elegir como primero, casi todos han obtenido su plaza. Eso es una muy buena noticia. Begoña, tema de profesores, ¿os ha llegado alguna queja de falta de profesores en algún centro, vacantes que nos han cubierto? Pues mira, sí que nos ha llegado, pero no significativamente. Por ejemplo, en San Bartolomec hicimos la apertura del curso, faltaba un profesor, pero ya le habían comentado desde Consellería que se iba a incorporar esta semana. Estuvimos también ayer en Los Dolces, en el colegio de Los Dolces, también me dijeron que faltaba un profesor. En Playa Flamenca también faltaba otro, perdón, Playa de Orihuela también faltaba otro profesor. Pero son puntuales y se van incorporando. No creemos que fuera de esta semana Consellería deje de resolver, aunque sí que hemos visto a través de los medios que en Consellería parece ser que hay mucha dificultad a adjudicar las plazas que quedan. El tema de la exigencia lingüística del valenciano, que de ese tema luego hablaremos, pero creo que también está poniendo en problemas a la hora de asignar plazas para los profesores. Sí, porque los comentarios que se oyen es que están dando plazas simplemente por tener el valenciano, pero no tienen en cuenta otros estudios importantes como puede ser un máster de educación. Y según tengo entendido, las plazas que quedan por dar prácticamente son de FP. Las demás están casi todas ya adjudicadas. De ciclos formativos. Sí, de ciclos formativos. Begoña, el tema transporte. Hay que dejar claro que el tema de transporte para la enseñanza obligatoria, eso no es competencia municipal. No, es de consellería, tiene sus becados en transporte y el servicio este año va a funcionar exactamente igual que el año pasado, con las mismas rutas. Sí que tenemos, como ya dije en la entrevista anterior, que ha cambiado de empresa la licitación por parte de consellería, pero ha empezado con toda normalidad. Y además del transporte que pone consellería, nosotros desde el municipio de Orihuela a nuestros estudiantes de la posobligatoria, también tenemos nuestras rutas para que todo el alumno que estudie bachiller en cualquier pedanía o incluso en la costa pueda acercarse al instituto y no pierda las clases por falta de transporte. Y así se ha iniciado el curso escolar 2017-2018, sin nada que destacar fuera de lo normal, con los problemas de todos los años, con las alegrías también de todo arranque de curso escolar. 12.000 alumnos de todas las etapas se han incorporado este año, ahora ya solo quedan los universitarios, que creo que eso ya es para la semana que viene. Y la escuela de adultos, que ayer hablábamos con ellos y también creo que empiezan la semana... El 18 junto con las enseñanzas artísticas, el conservatorio también empieza el 18. En la escuela de arte, los estudios que tengan artísticos también comienzan el 18. Begoña, ya más que como concejal de educación, que es más la parte burocrática, la parte administrativa, que hemos hecho un repaso, yo creo que más o menos hemos hablado de todo, vamos a hablar del tema político, de la educación, que sin duda este curso viene marcado por ese decreto de plurilingüismo, el decreto por el cual se regula el idioma en el que van a estudiar nuestros hijos, qué otras lenguas extranjeras van a estudiar, en qué condiciones... Algo básico, porque por supuesto lo importante son los conocimientos que van a adquirir de matemáticas, de ciencias naturales, de historia... Pero todo eso se basa en el lenguaje. Y por lo tanto, que se regule el lenguaje que van a utilizar, el idioma que van a utilizar, que se regule qué lenguas extranjeras van a tener que estudiar y cómo, eso es fundamental. Y eso es lo que se sacó en un polémico decreto de plurilingüismo que puso en marcha el conseller de Compromís, Vicente Marsá, que los tribunales le paralizaron y que él ha buscado un recoveco para, de alguna manera, que no se pierda esa esencia del decreto y que este año entre en vigor. Este es el resumen, ¿vale? Este es el resumen del asunto. Como secretaria general del Partido Popular de aquí, de la ciudad de Orihuela, ¿qué piensas de todo esto, Begoña? Pues comentar que para el Partido Popular, el señor conseller, pues es una falta de respeto, una falta de respeto a toda la comunidad educativa, porque nos lleva de cabeza, ahora sí, ahora no, ahora pongo esto, ahora pongo lo otro, para los centros educativos, para los equipos directivos es un caos. Y también una falta de respeto a todos los castellanohablantes y a todos los de la comarca de la Vega Baja y todos los que no tenemos como lengua materna el valenciano. Yo creo que es una falta de respeto y una imposición el no dejar a las familias elegir porque dicen que sí que ha dejado elegir. No, las familias no han podido elegir. Han tenido que elegir los centros un nivel y han cogido el más bajo posible en la comarca, pero aún así no es una elección porque te obligan a coger unas líneas en valenciano que tú a lo mejor no quieres para tus hijos. O sea que es una falta de elección y además también una imposición. Es como decir, voy a salirme con la mía, como sea. Yo me tengo que salir con la mía, si no es con este decreto, pues lo hago con este. Para el Partido Popular no vamos a dejar de, tanto en el municipio de Orihuela como en toda la comarca, que tuvimos el otro día una reunión de comarca, pues luchar contra esta imposición y esta falta de libertad para todos los castellanohablantes y nuestra identidad en la comarca de la Vega Baja. Pero con todo este lío ya uno se pierde un poco. En este curso 2017-2018, Begoña, no ha entrado en vigor el decreto de plurilingüismo. Todas aquellas votaciones que se hizo para elegir el nivel en el que se iba a establecer la educación, un nivel más bajo de valenciano que también aparejaba un nivel más bajo de inglés, que será el problema, el principal reproche, que si estudiabas menos valenciano, obligatoriamente estudiabas menos inglés. Y era la principal queja. Decían, sí, menos valenciano, pero no menos inglés. Y ahí vino todo el follón. Todo eso no vale para nada, porque este curso no ha entrado en vigor. No, porque eso está paralizado. Ese decreto está por el TSJ, está paralizado. Pero le ha hecho un decreto ley. El Partido Popular está ahora mismo estudiando e investigando a ver cómo se puede llegar a paralizar también este decreto ley. Si hay alguna vía legal que lo justifique. Pero este decreto ley lo que hace es lo mismo, prácticamente. Porque antes era el nivel básico, ahora es el nivel A. A, B, ha cambiado los niveles. A, B, C. Y antes en el básico mejor había dos y los ha unido en uno. Pero prácticamente es lo mismo. En cuatro años, por ejemplo, perdón, en tres años, que este decreto solo es aplicable a los de tres años. Ayer, por ejemplo, en la inauguración en San Bartolomé, los niños de tres años, un colegio que tiene proyectos europeos, que apuesta por el inglés, le meten simplemente en su educación más horas de valenciano, creo que son cuatro horas de valenciano y ninguna en inglés. O sea que es raro, cual ningún docente, ningún profesor, ningún padre puede querer que para sus hijos en nuestra comarca, en aquellos que no hablamos, el valenciano, y yo creo que en el resto de la comunidad, que se apueste por el valenciano y no se apueste por el inglés. Yo creo que no podemos quedarnos en casa. El inglés es internacional, es un mundo global y creo que en tres años es una locura. ¿Tiene el conseller Vicente Marsa previsto, no sé si os lo han comunicado igual, no, un acto aquí en la Vega Baja en los próximos días? No sé si te ha llegado algo. En este momento yo no tengo conocimiento. No tienes conocimiento. No tengo conocimiento. Bueno, sé que está pendiente la inauguración del curso en la UMH, que siempre acude, no sé si este año también participará. Sí, pues creo que sí que a finales de mes hay algo en Torrevieja, puede ser, no lo tengo confirmado, no lo quiero tampoco dar como noticia porque no lo tengo confirmado, pero creo que sí que tiene un acto previsto para final de mes en Torrevieja y esto sí que lo destaco más que todo porque todavía no ha venido. Vicente Marsa, la comarca de la Vega Baja, más de dos años en el gobierno y no ha venido. Por eso digo, anticipo que es posible que haya un acto en el que asista Vicente Marsa a finales. Por eso lo elevo a categoría de posible noticia, porque como no ha venido todavía, pues no hemos tenido la oportunidad. Le hemos invitado muchas veces, Alfonso, le hemos invitado que venga, que entre a un colegio nuestro, a un aula de tres años, o el aula que invitado está. O sea, que le esperamos. Muy bien. Begoña Cuartero, ella es concejal de Educación del Ayuntamiento de Orihuela. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el inicio del curso, que parece que todo va bien y eso siempre es una buena noticia. Muchas gracias y feliz curso a todos.